Le voy a dar el micrófono al querido Julián Denaro. Muy bueno lo tuyo. Adelante. A este lo conozco. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Hola Martín, hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Y acá, bueno, por un lado me llegó, no sé si se ve lo que es esto. Esto se agarra a la cabeza, Martín, mirá. No, es que tengo un ataque de dolor de muela que me tiene loco. ¿Qué, la luz o el agua? La luz, igual todas vinieron más o menos parecido. En proporción, a ver, ¿para cuánto era? 100 dólares. Mirá, estaba el 3 de abril, 2000. El 1 de julio, 7000. O sea, ya teníamos un aumento de casi 4 veces. Y ahora, 34.000. 7 por 6, 7 por 5, 5 veces. 5 veces. O sea, 5 veces después de haberme aumentado, 4 veces. O sea, una cosa de locos. Bueno, esto, esto en realidad es algo que nosotros ya habíamos anticipado y hemos conversado y hemos recordado, ¿no? De que cuando le saquen los impuestos a los ricos, igual que hizo el gobierno de Macri, entonces los impuestos nos van a caer sobre las espaldas a los no ricos. O sea, el conjunto del pueblo, eso ya lo habíamos explicado. Lo que pasa es que, bueno, nunca está mal recordarlo, nunca está mal recordar que lo dijimos, nunca está mal venir con ejemplos. Yo lo estoy mostrando en vivo esto. Y bueno, es importante. Bueno, esto, obviamente, también viene de la mano con lo siguiente. Hay incluso alguna teoría económica, alguna escuela, tal vez, que diría que, digo todo en potencial, porque no es tan cierto. Si ustedes van a las fuentes originales y leen autores de los libros originales, se van a dar cuenta que estos autores considerados genios, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, no son tan liberales como los liberales quieren que ellos hayan sido, ¿eh? Es mentira. Bueno, ¿a qué voy? Hay alguna cierta escuela, supongamos, que dice que, también uniendo con las palabras de Milley, que si se produce el crecimiento, se dan las garantías para una estabilización macroeconómica, y entonces hay crecimiento y demás cuestiones, entonces la economía ordenada, no vamos a repetir, derramaría, la riqueza derramará hasta las capas inferiores de la población, porque eso ni siquiera Smith dijo que era así, porque Smith, después de haber dicho eso, dijo, pero es mentira, porque eso nunca ocurre, ya que existen concentraciones, en palabras de hoy serían concentraciones económicas, monopolios, o sea que es mentira que todos los mercados son competencia perfecta. Por lo tanto, en la frase original de Smith, en el libro original de 1776, dice, si todos los mercados fueran competencia perfecta, es decir, todos los mercados atomizados, donde nadie tiene poder para perjudicar a nadie, competencia perfecta significa muchísimos oferentes, muchísimos demandantes, ninguno tiene poder, entonces como ninguno tiene poder, hacia el largo plazo se va a dar un equilibrio social, donde nadie es perjudicado, y hacia allí se va a llegar con el egoísmo individualista de todos los agentes de todos los mercados. ¿Por qué? Porque nadie tuvo poder para perjudicar a nadie. Entonces era aquel equilibrio social al que se llegaría, pero en realidad nunca se va a llegar, la riqueza derramaría, pero eso no existe porque es mentira que todos los mercados son competencia perfecta. Bueno, pero de ahí se desprende igualmente una escuela que dice que primero hay que equilibrar la macro. También tenemos la frase de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que dicen, no hay que crecer para distribuir, sino que lo que hay que hacer es distribuir para crecer, que es lo que fue el emblema del periodo kirchnerista 2003-2015, para mí uno de los mejores gobiernos de la historia del planeta Tierra, según mi propio análisis, compartido obviamente con muchísima gente, con muchísimos compañeros también, obvio, que dice que los números tienen que cerrar pero con la gente adentro, y que precisamente distribuir para crecer hace honor a que la gente tiene que tener plata para conducir al crecimiento, obviamente. Bueno, dicho esto, dicho esto, es mentira que el, como estaban diciendo hace un rato ustedes, es todo mentira, es todo mentira, es mentira que se están estabilizando los números y que está habiendo crecimiento, porque alguno podría esperar, decir, bueno, confío en mi ley que entonces estabilice la macro, después genere crecimiento y entonces ahí va a venir la mejora para todos, pero en realidad el nivel de actividad está cayendo un 20%. Las predicciones, ¿Julian miente otra vez? No, 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 nunca mentí. Las predicciones de caída del PBI del 5% coexisten con un incremento de la producción agropecuaria del 80%. ¿Ustedes recuerdan qué? Porque el gobierno de Alberto fue malo, no sé si fue malo o fue bueno, pero en el 2023 tuvimos la mayor sequía de nuestra historia, y este 2024 se prevé que va a terminar con resultados muy buenos. Entonces, el aumento del 80% de la producción agropecuaria se traduce en que la disminución del producto total es menor que sin contar la variable producción agropecuaria. En términos industriales la actividad está cayendo un 20%. De modo que esto obviamente significa mayor nivel de desempleo, mayor nivel de exclusión social, mayor nivel de pobreza y una situación espiralada en la cual la cosa empeora, hablándolo en criollo, ¿no? Porque si hay cada vez menos empleo, y además los salarios están siendo demolidos, la previsión del consumo futuro es menor que la del consumo actual, y por eso las caídas son cada vez mayores. Entonces, haciendo honor a las palabras que escuché que estaban pronunciando ustedes, compañeros, antes de que tome yo la palabra, es todo mentira lo que dice mi ley. Y dos cosas más que me parecen importantes para decir hoy. Bueno, una que el tema este de la ley de financiamiento universitario, aparentemente estamos hablando de 700 millones de dólares. Ahora, 700 millones de dólares, y sin embargo se le dan 1.000 millones de dólares a los jefes, a los ejecutivos de grandes empresas, por exenciones de impuestos. A eso súmenle la baja del impuesto a la riqueza, que suma más o menos 2.400, entonces estamos hablando de una locura. Y otra locura es cuando a mi ley se le deschavetó, no sé si la medicación que toma, porque dijo que la ley de financiamiento universitario hubiese implicado un tercio del PBI. ¿Escucharon eso? El medicado este dijo solo un tercio del PBI, y en realidad es solo un 0,14%. Bueno, o sea que fíjense, las incoherencias, o haciendo honor a las palabras que ustedes emplearon, compañeros, antes que hable yo, las mentiras. Y la otra mentira, la otra mentira que está basada en algo de realidad, tiene que ver con que ellos están haciendo las cosas bien para desacelerar la inflación. La desaceleración de la inflación tiene dos causas primordiales. Uno, la estabilidad del dólar. Y la otra, la destrucción del poder adquisitivo. Destruir el poder adquisitivo del conjunto del pueblo significa que nadie tenga plata para comprar. Entonces, si nadie tiene plata para comprar, ¿me explican cómo van a ser los comercios, los empresarios, para subir los precios? Completamente imposible. Por eso, incluso estaba viendo ofertas en los supermercados, porque la gente no compra nada. Porque la gente no compra nada, porque aumentó la pobreza desde el 40% hasta el 57% en tan solo 9 meses. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, la pregunta que anda circulando a partir de lo que dije, es mentira que se calmó la inflación por las medidas exitosas de lo que sea. Es mentira. Las causas son principalmente dos. Una es la estabilidad cambiaria y la otra, el aumento de la pobreza. ¿Y qué pasa entonces, Julián, con el tema de la estabilidad cambiaria? Y termino con esto. La estabilidad cambiaria tiene que ver, por un lado, bueno, ustedes saben, el blanqueo significa ingresar un montón de capitales financieros al país sin declarar ni pagar impuestos, que se ponen en dónde. En la producción, no. Se ponen en el mercado financiero, justamente el que está estabilizando el precio del dólar. Ponerlo en el mercado financiero, ¿qué significa? Lo que nosotros hemos llamado siempre bicicleta financiera, que ahora actualmente muchos hacen mal en llamarlo carry trade, porque carry trade no significa nada, son palabras inglesas. No digamos más carry trade, digamos bicicleta financiera. Este modelo de valorización financiera necesita el dólar quieto. Lo digo y termino con esto. Necesita el dólar quieto. Vienen todos estos dólares, se cambian a pesos, se cambian a pesos, esos pesos se colocan en interés, si la tasa de suma del dólar es del 2%, la tasa de interés que paga la colocación financiera es 4% mensual. Entonces, en pesos estás ganando en dólares, porque el precio del dólar sube 2% por mes, y el monto de dinero en pesos sube el 4%. ¿Está claro? Entonces hay un enriquecimiento de los capitales financieros en pesos. Son muchísimos capitales financieros. Muchísimos. Bueno, todo eso, todo eso, para que obviamente se consolide la ganancia de toda esa masa de pesos, tiene que volver a comprar dólares. Si el dólar, de repente, pega un salto, todos esos capitales financieros, que son los que están bancando esta locura, pierden. Eso no va a pasar, no puede pasar. En algún momento va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y porque van a comprar dólares, ¿no? Exactamente, exactamente. Y habiendo escasez relativa de dólares, más el déficit, como decían ustedes, compañeros, antes, un déficit en todas las cuentas, porque con la apertura indiscriminada hay déficit en la cuenta de mercancías, es decir, se está importando más de lo que se exporta. Pasamos de tener superávit comercial a déficit comercial. En la cuenta de servicios hay déficit por turismo, hay déficit por transporte, porque se le están regalando rutas nacionales e internacionales a compañías de bajo costo, robándoselas a aerolíneas argentinas, hay déficit por la cuenta rentas, por el retiro de utilidades libres y cantando viva la libertad, y hay déficit también por el pago de intereses, o sea, hay déficit en todas, absolutamente todas las cuentas. Entonces, obviamente, como dicen ustedes, va a explotar. Pero mientras tanto, todo ese monto de capital financiero no puede sufrir la suba bruta del tipo de cambio. Entonces, por eso están manteniendo el precio del dólar constante. ¿Para qué? Para que mientras tanto, el 4% de interés le gane al 2% de devaluación. Y esto va a generar que en algún momento todo eso vuelva a comprar dólares, y ahí sí, los capitales financieros enriquecidos se fueron del país libremente en total libertad y cantando viva la libertad. Decime Osvaldo. Julián, Julián, explícame, ¿por dónde es que hacen la recompra de los dólares? Venden los dólares, ¿recompran los dólares que lo hacen por el contado con Lick y con esa manganeta y los dejan ya directamente afuera? Es la forma más práctica, porque compran bonos que se venden en Nueva York y esos mismos bonos los vendieron en Nueva York y ya le queda directamente depositado el monto de dinero en una cuenta en Nueva York. Es la forma más rápida y más fácil. Maestro, Julián... ...y además fugan. Las dos al mismo tiempo. Bien. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Abrazo para todos, compañeros. Mejor economista del mundo. Gracias.